Soldados del CGO, como cada semana os traigo el vídeo sobre el blog oficial WhatsApp Gears of War, donde esta semana se nos ha informado del evento de Navidad y la actualización de título 3.1. Pero antes, dadle a like, suscribíos y uníos a nuestra comunidad de juegos ADN Gaming pinchando en el enlace de la descripción. Pincha en el enlace de la descripción para conseguir los mejores descuentos en tus juegos. Ha llegado la temporada de Navidad y con ella Gearsmas, un evento de Gears 5 cargado de regalos. Podremos conseguir varias recompensas en este evento de Gearsmas. Conseguiremos al Krampus Sion por llegar a las 200 eliminaciones en el modo Free for All. Puedes mirar tu progreso en la pestaña correspondiente del recorrido. El Krampus está basado en el Warden, pero se ha asignado este cosmético al Sion para que podamos jugarlo sin tener que desbloquear ningún personaje. Y no sería Navidad sin esos horribles jerseys navideños. Así que consigue el pack cosmético para tus armas Ugly Gearsmas. Simplemente completando 100 oleadas de Jingle Jubies en este evento. Aparte de esos nuevos cosméticos que podemos conseguir con un poco de trabajo, simplemente por entrar al juego estas Navidades conseguiremos el cosmético de Gearsmas de Jack. Un Sprite de Sangre Una Marca Y un Standarty Ya sabes, entra en el juego antes del 2 de Enero para conseguir estos regalos. No hay nada que cante más a Navidad que un montón de Jubies a coro. Por ello, el evento de Horda está basado en estas criaturas y se llama Jingle Jubies. Esta horda consta de 20 oleadas y está caracterizada por Jubies con cuernos y oleadas de jefes compuestas por un montón de Jubies y otros enemigos. La mejor parte, algunos Jubies vienen con granadas a sus espaldas, así que prepárate para las explosiones. Este año se ha decidido prescindir del modo de batalla con bolas de nieve, ya que el equipo de The Coalition piensa que es mejor centrarse en el modo Free for All. Tienen grandes ideas en mente para el retorno de este modo, pero será otro año cuando lo veamos. ¿Quieres escaparte de tu familia por un rato estas Navidades? Asegúrate de hacerlo los días 25 y 26 de Diciembre, ya que aquellos que entren al juego estos días recibirán un aumento gratuito. Gears Mass, el evento de Navidad de Gears 5, empezará justo después de la implementación de la actualización de Título 3.1, que contiene algunos arreglos urgentes. Una vez que esté lista la actualización, el evento comenzará unas 3 o 4 horas más tarde, y durará hasta el 2 de Enero de 2020. La actualización de Título 3.1 se centra en corregir varios problemas urgentes que vinieron con la tercera actualización de título. Estos son, la corrección de una corrupción visual en dos mapas del modo Free for All, compañeros de equipo accidentales, también en este modo de juego, y un fallo que hace que no podamos unirnos a partidas del modo Horda. Por desgracia, no se tiene aún una fecha u hora para esta actualización, pero llegará a principios de esta semana tan pronto como sea posible. La colmena de esta semana se llama el desvío. En ella, experimentaremos un pasillo en el que la dificultad irá en incremento en su primer acto, con varias salidas y enemigos sin fin. Puedes jugarla este martes 17 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Hora Peninsular Española, las 12 del mediodía en la Ciudad de México. Esta semana, en la tienda podrás obtener a Bird, el Machaca Colmenas, el Pastor Cascanueces, el Paquete de Armas Cosmético de Papel de Regalo, el Paquete de Armas Cosmético Rosa, y la Marca de Escudo. Este contenido de la tienda solo estará disponible cuando comience el evento de Navidad Gearsmas, que sucederá horas después de que se haya implementado la actualización de título 3.1. Podremos comprar estos objetos en una pestaña especial de la tienda hasta que termine el evento. El 2 de enero. Nuevo año, nuevo Gears. Como muchos sabréis, en los premios Game Awards se anunció Gears Tactics, el nuevo juego de la franquicia que saldrá el 28 de abril de 2020, y que vendrá incluido con Xbox Game Pass y Game Pass PC. Los eventos de este nuevo Gears ocurren 12 años antes del primer Gears of War. En estos primeros años de la guerra contra los Locust, estos nos sobrepasarán en número, así que tendremos que luchar por nuestra supervivencia mientras reclutamos y dirigimos una patrulla para acabar con Ukon, un genio del mal que crea monstruos. ¿Te ha gustado el vídeo? Deja un like, suscríbete, y únete a nuestra comunidad de juegos, ADN Gaming, donde podrás encontrar a otros soldados del CGO como tú. Muchas gracias y gracias por ver.